¡Hey! ¿Qué pasa, niñitas? Bueno, yo soy Kuru y estamos en el capítulo número 8 o 9, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, estamos ahí en el siguiente capítulo de Spiderland. Y bueno, bueno, de Spiderland 2, obviamente. Y sí, ¿qué hicimos en el capítulo anterior? Por aquí, como ven, hicimos esta cosa media rara, amorfa, con el quarry, que, saben, está maldito bugueado, pero bueno, hice esta cosa toda rara. Entonces, vamos a quitar el quarry de una vez y vamos a pasarlo a otro lado, porque la verdad es que me da mucha flojera tener que estar pasando de mi casa, cruzar el río, hasta llegar al quarry. Entonces, vamos a llevarlo más cerca de mi casa. Entonces, un poquito... Al lado yo digo que sería bien, ¿no? Si lo llevamos al lado, pues está chido, entonces tenemos que llevarlo un poquito más cerca, ¿no? Porque no quiero estar cruzando... Sí, lo recogí. El quarry... Sí, aquí lo tenemos. Bueno, no quiero estar cruzando tanto tiempo, o bueno, tener que estar cruzando el río siempre para tener que agarrar el quarry. De todas formas, aquí está todo deforme, entonces va a estar muy feo, ¿no? Y bueno, se notan un poquito diferente. La grabación es que ahorita ya no estoy utilizando ni rec, ni SCR. Estoy utilizando un nuevo grabador de pantalla, el cual se llama As Recorder, y la verdad es que sí le tengo mucha confianza, porque en la Play Store es el que tenía la mayor puntuación de todos. Entonces, SCR estaba con 4 estrellas, SHOW igual con 4 estrellas, REG estaba con 3.8, y este As Recorder estaba con 4.5, entonces yo creo que sí tiene buena calidad, ¿no? Pues... Entonces, bueno, ahí es un cerdito. ¿Sabes qué mejor? Vamos a poner el quarry por acá. Está en un buen lugar, entonces yo le tengo confianza que por acá, pues, hay que haber algún diamond o lo que sea, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí es un buen lugar, supongo. Acá vamos a ponerlo. Bueno, ahí está bien. Y vamos a activarlo. Esperemos que no se ponga a minar para otro lado, porque luego pone la reja por ahí y se pone a minar el quarry por otro lado. Está bien loco. Pero bueno, hay que esperar aquí a que baje la primera capa y hay que ver qué pasa, ¿no? Voy a comer un poquito de carne de zombi ya, lo que sea, está bien. Porque sí tengo hambre. ¡Halmbre! Me meto mis propias palabras. Ya tengo hambre, entonces vamos a comer un poquito de carne de zombi ya, lo que sea. Bueno, sí está minando por ahí. Entonces, está muy bien, pero sí está cantando el gallo, ¿qué pedo? Es que mi hermanito ya saben que tiene un gallo y... Y bueno, pues, pues canta, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Un cofre, ponemos un cofre para que se ponga a minar automáticamente el cuarto de este pedo, ¿no? Entonces, sí, en este capítulo ya quiero pelear contra Deathstroke, porque ya, ya. Tiene tiempo que no tenemos una pelea de superheroes. Entonces, pues, me gustaría pelear contra Deathstroke. Además, yo creo que con Deathstroke Order, no sé si ustedes sientan esto, pero yo no estoy sintiendo tanto lag como con los otros grabadores de pantalla. Entonces, eso está muy genial. Espero que tampoco se vea en el video, porque a veces yo no siento el lag y se ve en el video bien lagueado. Entonces, este es el peor problema a veces. Y bueno, vamos a ver a mi esposa, que ya tiene tiempo que no la veo en Spiderland. Hola, Emma. Emma. Calle te gallo, que estoy grabando. Emma. Emma. No está Emma, what the fuck. ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Y Emma? A ver, primero vamos a ver quién es él. Quiero saber tu identidad. Miguel, el armero. Ok. Miguel. Pues, déjame decirte que... Ah, qué idiota soy. Sí, instalé el nuevo Comps Alive que les traje, que Taquito me... bueno, ya sacó oficialmente. Y no tengo instalado el otro Comps Alive que estaba utilizando antes aquí en Minecraft, en Spiderland. Entonces, yo pensé que iba a funcionar igual con los mismos aldeanos, pero me cambió a Emma, a mi esposa, por... Por este güey, por Miguel. Está bien. Bueno, Miguel va a ser mi amigo, entonces vamos a tener amigos en esta serie. Me quedé sin esposa otra vez. Es que creo que es mi destino no tener esposa en Spiderland. Pero bueno, no importa. Ya tendremos una vida de solteros, ¿no? Ya que... Vamos a entrar... Ay, mierda. A ver, vamos a entrar por aquí. Y bueno... Ah, igual tenemos una pequeñísima oportunidad de que en la aldea, la aldeana que está cuidando el golem, se haga convertida en otra aldeana y pues pueda ser mi esposa, ¿no? Y si no, pues ya ni modo, tendremos amigos nomás. Y bueno, puede pasar. Te invito a quedarte a mi casa, Miguel. Entonces, está muy bien. Vamos a ver por aquí. Tenemos gran cosa, ¿ok? No sé por qué tengo dos bolitas de estas de cristal del Combs Alive. Yo para qué las quiero. Mejor las voy a tirar, espérate. Voy a tirarlas por ahí porque, pues, ¿para qué las quiero yo? Entonces, vamos a tirarlas por acá. Sí, ahí que se queden. Vamos a ver cómo va el cuarri. Vamos a ver qué marcha hay por en esa aldea. Entonces, sí, quiero ver si la aldeana sigue siendo la aldeana que era antes. Oye, es un hombre que estaría más cagado. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto, cómo lleva el cuarri laminada. Va muy bien de momento. Y vamos a ver qué ha recolectado. Ok, hierro y carbón. Lo típico, ¿ok? Lo típico. Y bueno, voy a ver si sigue grabando porque me da miedo porque es la primera vez que estoy utilizando este grabador de pantalla. Bueno, ya lo utilicé como dos veces porque hice unas pruebas de grabación anteriormente. Y pues sí, me va muy bien. Entonces dije, pues vamos a probarlo en el Spider-Lan a ver qué tal, ¿no? Y bueno, vamos a ver si está la aldeana. Por lo que veo, no la encuentro por ningún lado. Hola, golem. El golem es inmortal. El señor golem de tierra. No sé si voy a poder pelear contra Deathstroke porque ya no tengo el arco de Green Arrow. No sé si le pueda ganar. Igual y me llevo al señor golem para que me echen la mano o no. Contra Sledge Wilson. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. No está la aldeana. ¿Aldeana? ¿Aldeana? Hola, necesito saber que hay otro aldeano por aquí, por favor. Ay, casi me caigo. Con la tontería es que siempre yo, cuando hago esas estupideces, siempre me termino cayendo. Pero no, ahora no me caí. Qué bueno. Casi me caí. Bueno, aquí está la aldeana. No. Ay, no. Fue un efecto visual, ¿no? Un engaño. Pero bueno. Por ahí, Creeper, vete. Ok, me explotó. Sí. No me tiene respeto. No me tiene respeto a Green Arrow. Y la aldeana no está. Entonces, pues ya ni modo. Tal parece que me quedé solito en esta aldea, ¿no? Simplemente con mi amigo Miguel. Entonces, pues Miguel el armero y el señor golem. Mr. Golem. Ah, bueno. Dear Golem. Vamos a ponerle el Dr. Golem, ¿ok? El Dr. Golem se va a llamar. Es nombres raros que no tienen ningún sentido. Pero bueno. Vamos a comer un poquito más de carne podrida. Porque yo lo he y porque tengo hambre también, ¿no? De hecho, no he disayunado ahorita. Se siente un poquito raro. Me duele el estómago. Pero bueno. Voy a seguir grabando porque no hay nada. No hay nadie en mi casa. Y entonces, no hay nada en el refrigerador. No hay nada de comer. Entonces, sí. Esta es la triste y cruel realidad. Tendré que hacerme algo de desayunar. Yo solito. Y cuando digo, tendré que hacerme algo, me refiero a una marucha. Porque no me sé hacer otra cosa. Entonces, bueno. Vamos a entrar a la casa. Vamos a dormir para que, pues bueno. Por lo menos proteja a Miguel, que es mi amigo. Miguel el armero. ¿Quién o tú? Y vamos a dormir. Porque yo lo digo. Vamos a subir por acá. Ok. Muy bien. Muy bien. Very well. No sé si me está dando menos lag de momento. Aquí en Spider-Land. Siento muy poquito lag. De lo normal. No sé si es el grabador de pantalla o será porque el nuevo Comps Alive no da tanto lag. No sé. Pero bueno, no sino tanto lag, pues. Vamos a checar cómo va el quarry porque ya quiero pelear contra Death. Acá hay un zombie. Entonces vamos a matarlo porque tú qué haces aquí. Vete a tu rancho, eh. A cultivar papas o no sé. Vete por ahí. Y aquí hay un creeper. Vete qué. Bueno, sí. Los creepers no me respetan. En esta serie, ok. Bueno, vamos a ver cómo va el este quarry. Porque a ver si ya vino un diamante para que podamos conseguirlo de Green Arrow. Arrow. Ok. Va más o menos. Entonces, bueno. Aquí tenemos de momento carbón. Y carbón, ¿no? No más carbón y hierro. Voy a bajar un poquito el volumen porque tengo los capsets pegados al micrófono. Bueno, entonces se va a ir muy fuerte la lluvia y no quiero que se oiga tan fuerte. Tengo fe de que vamos a encontrar diamante acá. No sé por qué. Pero mi intuición, mi sentido arácnido me dice que vamos a encontrar hierro aquí. Digo hierro. Estúpido. Diamante. Diamante. Y bueno, además de todo esto, yo. ¿Qué veo tú, araña? Yo quiero hacerme un arco porque soy Green Arrow. Sí, flecha verde. Y no tengo ni siquiera un puto arco. Entonces vamos a crearles un arco por aquí rápidamente. Rápidamente. Quiero pasar. Ahí está, mira. Hola, Miguel. Vamos a hacernos un arco. Creo que tenemos aquí un poquito de madera. ¿Qué es lo que tenemos? Dime que decir, por favor. Mira, aquí tenemos flechas. Al menos flechas ya tenemos. Y sí, tenemos dos de madera aquí. En serio, no puedo creer que tenga tan poquita madera. Bueno, vamos a hacernos... Ah, también, de veras. Y unos palitos para hacernos un arco por aquí. Un arco. ¿Dónde están los arcos? Un arco. Ahí está. Muy bien. Y una espada. De hecho, no. Yo tengo aquí el escudo del Capitán América y con esto puedo pegar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal va el... El quarry. El quarry. Sí. Espérate. Igual me voy a hacer un yunque. Quiero hacerme un yunque porque necesito mi mapa. El mapa que tengo aquí. Este que tenemos por aquí. Yux. Test. Este. Este lo quiero hacer un poquito más grande porque sí tiene muy limitado todo. Bueno, al menos se ve que atrás de la casa hay una cueva y puro bosque. Se alcanza a ver otra cueva y un poquito de arena. Igual atrás de la casa hay un desierto. Pero ya vimos que en el capítulo... En uno de los capítulos anteriores por allá hay un desierto. Igual cuando tú quieras buscar un templo o algo así. O quiera arena. Pues me voy para allá. Entonces sí. Tengo el mod de los teletransportadores. No me acuerdo. De los telepads o de los teletransportadores. Creo que no me acuerdo si lo instalé ahorita. Pero es para que sí. Para que ya no andamos pasando. Y nada más pongamos un teleport allá en la casa. Y uno por acá en el quarry. No sé. Por allá, ¿no? Y bueno, veamos. Ya está un poquito hondo. Creo que ya van a llegar a los diamantes. Aún no. Aún hay simplemente carbón. Y hierro. Pero bueno, pues no es nada malo. De hecho. Hola, cerdito. ¿Dónde está el cerdito? Necesitamos comida también. Entonces. Muérrase. Muérrase. Y vamos a ir rápidamente por aquí. Ok. Muy bien. Miguel, quédate en la casa. Porque te van a matar. Y encima me cierra la puerta. En mi cara. ¿Es en serio? En mi casa. Bueno, vamos a buscar aquí si no tenemos... Ah, sí tenemos carbón. Entonces vamos a poner un poquito aquí de hierro. Que no me alcanzo a notar bien. Porque tengo el celular muy lejos de mis manos. Y bueno, a ver. Aquí vamos a poner un poquito de carbón. Creo que es este. No, es este. Es el carbón. Entonces vamos a poner un poquito de carbón. Y vamos a intentar hacer un yunque. Para poner más papel. Y hacerme más grande el mapita. ¿No? Porque lo veo muy chiquito. Entonces voy a ir a explorar igual la cueva que está allá atrás. De la casa. En lo que el mini. El mini. El mini quarry. El quarry mina. El spawner de zombies. Y para hacer la granja automática de zombies. No me acuerdo cómo se hacía. La verdad era... Bueno, necesitamos pico. No me acuerdo si eran... Uno, dos, tres, cuatro. Creo que eran cinco de acá. A ver. Cuatro. No, eran cuatro. Vamos a minar aquí cuatro. Vamos a empezar a hacer la granja de experiencia de una vez. Para que tengamos... Vengamos... Ja, ja. La granja. Entonces, bueno, aquí tenemos... Uno, dos... Ay, no, aquí todavía falta otro. Ay, no. No me digas esto. Bueno, pues aquí le falta otra. Vamos a minar esta otra pared. Y vamos a ir a ver... Yo creo que el quarry ya minó a fondo. Por una canción de John Cena. ¿Cómo se dice? A fondo. No sé, no me hagan caso. Vamos a seguir picando por aquí. Muy bien. Si tuviera el traje de flash con este minaría en putiza. Pero no lo tengo. Lamentablemente. Entonces, vamos a ver. Por aquí no tenemos una pala o algo. No. Pero tenemos flechas. Pues YOLO. Vamos a quitarla con la flecha. La tierra. Que de todas formas la tierra se quita rápido. Pero pues... Pues ya. Vamos a quitar por aquí esto. Esto también. Si el audio se oye un poquito feo. Discúlpenme. Porque no lo pude arreglar bien. Y estuve intentando como por media hora. Y se veía... Así de fondo. Entonces, espero que no moleste mucho ese... Es un video, ¿no? Bueno, aquí llevamos un cachito. Ya nos faltaría del otro lado. Y sin... Voy a minar. Entonces... GG. A ver. Vamos a subir por acá. Ok. 24 de hierro. El quarry. El quarry. Pendejo. Este se hace con 3 de estos. El yunque se hace con 3 bloques de hierro. Y 3 de... No. 4 de hierro normal. Y 3 bloques de hierro. Entonces ya nos falta poquito. Igual y en ese capítulo si lo hacemos el yunque. Ok. Vamos a hacer el yunque de una vez. A ver. Otro bloque. Y... No, ya no tenemos más hierro. Digo, para que hagamos lo demás. Pero bueno, voy a guardar el armadura del Capitán América. Que le ando reñendo por acá. La voy a guardar. Porque de paso... Si es que... Por alguna extraña razón me llegara a morir. Porque no... No se les extraña que me... Bueno. Que me termine muriendo. Pues bueno. Si me llego a morir. Pues ya tengo aquí una arma. Una armadura de... De respaldo, ¿no? Para pelear contra Deathstroke. Y bueno. Vamos a ver por aquí. Tenemos ya 3 de hierro. Nos faltaría uno nomás. Y ya podremos hacer el yunque. De hecho los capítulos tienen que durar 20 minutos. Como ustedes me dijeron. En el primer capítulo piloto. Y yo los hago de 15 a 18. No sé por qué. Pero bueno. No. Yo quiero hacer... Es neta. Yo quería hacer un yunque. Aquí está el yunque. Entonces ya tenemos un yunque. Muy rico el yuno está el yunque. Entonces vamos a ponerlo por acá. Porque por acá no tenemos nada. Igual voy a hacer un cuarto por acá. Igual hago un cuarto extra. Y ahí hago cosas de encantamiento. Todo eso. Pero de momento el yunque creo que va a estar acá. Porque ahí está deshabitado. No hay ninguna cosa. Entonces. Sí. Supongo que por acá. Vamos a poner el yunque. Aquí. Ahí está. Muy bonito. Y. Los hornos. No me terminan de convencer que están ahí. Pero. Igual y sí. ¿No? Voy a poner aquí otro cofre. Para que tengamos dos cofres grandes. Porque de hecho tengo uno acá. Que no estoy ocupando. Entonces ya tenemos aquí dos grandes. Aquí voy a poner igual acá arriba otro cofre grande. Que de hecho ese no va a abrir. Porque tiene madera arriba. Pero igual se la quito y le pongo arriba unas slabs. Y ya veré como le hago. ¿No? Deja de estar desaliendo. Que te van a matar. En serio. No estoy jugando. ¿Cómo se hace el papel ese de A Paper Awakens? Creo que era con Glowstone y Redstone. Para sacar otro golem. Pero creo que no tengo ni eso. Entonces tendríamos que ir al Nether otra vez. Pero no quiero ir. Porque. No quiero ir. No quiero ir. Y ya. Y ya está. No más. Vamos a dormir. Porque ya es de noche. Entonces. Dos noches. Creo que ya son más o menos como los 15 minutos. Ya llevamos más o menos como 16. Supongo. No sé. No soy muy bueno calculando el tiempo. Pero dos noches de Minecraft. Supongo que ya es como 20 minutos. ¿No? No sé. Pero bueno. Ahora tú. ¿Qué onda? No sé si estoy grabando todavía. Espero que sí. Es que me espanta que esto pare de grabar. Pero por lo que yo está cumpliendo su trabajo. Este grabador de pantalla. Me está dejando un buen sabor de boca. Y bueno. Sí. Vamos a ver qué tal. O qué hay acá. ¿No? Es que ya me no. Ok. Y se acaba de llenar todo eso de. Lava. Igual voy a bajar y voy a quitar la lava. Igual hay un secretito por ahí. O no sé. Más minerales que no se alcanzan a notar. Pero sí. 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 Un diamante. ¿Es en serio simplemente un diamante? Yo quería más. Bueno. Si es que encontró un diamante. Tal vez simplemente lo agarró de la orillita. Y tal vez por allá haya más diamante. Igual voy a bajar. No ahorita porque tengo miedo. Pero bajaré. Bajaré. Creo que ya no baja más el quarry. Creo que ya llegó a su límite. Entonces bueno. Está muy bien. Vamos a pararlo por aquí. No. Desactivado. Igual y por acá bajamos. Igual quiero bajar para checar qué hay. Pero bueno. Aquí tenemos más hierro. Minerales. Hierro. Carbón. Oro. Redstone. Lazuli. Diamante. Está muy perfecto. Muy perfecto. Nueva palabra. Sé que yo me invento. Vamos a decir que está tripiante. No recuerdo dónde oí esa palabra. Creo que en una serie. Pero no me acuerdo. Bueno. Está tripiante. Muy tripiante. Vamos a darnos un pico de hierro. Vamos a pinar. Piquinar. Vamos a minar el... Que te metas. Que te van a matar. Vamos a minar el... Ahí está. Creo que me va a faltar madera. Porque no tengo madera. Vamos a ir por un arbolito. Aunque sea. Me va a faltar madera. Y bueno. Así vamos a picar el cubo de diamante. Y con el quarry. Si no mal me equivoco. El quarry me va a dar... Bueno. De regalo. De misión. De recompensa. Al minar un diamante. Me da un cubo de esmeralda. Y con ese cubo de esmeralda. En el siguiente capítulo. Ya vamos a pelear. Contra Deathstroke. Y eso sí. No me voy de ese capítulo. Sin que haya que crafteo el cómic. Ya para que el siguiente capítulo ya tengamos súper seguro. De que vamos a pelear contra Deathstroke. Entonces sí. Vamos por allá. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, curquito. A ver, a ver. A ver. Refinamos por aquí la madera. Vamos a hacer unos palitos. Que tenemos por aquí. Y hacemos un pico. Que no lo veo. Aquí está. Muy bien. Vamos a guardar demás cositas. Porque tenemos mucha basura aquí. A ver si tengo el inventario lleno. A ver, aquí esto. Guardo madera. Que igual cubetas. Que pueden ser útiles en algún momento. Si es que me llego a caer o no sé. Cualquier cosita, ¿no? Y bueno. Les tenemos el pico. A ver. El pico me lo voy a cambiar por este. Y aquí vamos a poner el diamante. ¿Ok? Vamos a picar el diamante. Suena muy cagado porque simplemente me dio un diamante. Exactamente lo que quería. Pero bueno. Ahí está. Picamos un diamante. Picamos un diamante. Voy a sacarme el cubo de esmeralda de creativo. Porque el questbook ya lo intenté. La otra vez estaba grabando detrás de cámaras. Bueno, estaba grabando. Intenté abrir el questbook y se me crasheó el Minecraft. Entonces vamos a sacarlo detrás de aquí. Pues mira. Y no es trampa porque simplemente lo hago así. Porque el questbook me puede crashear la grabación y no quiero que pase eso. Entonces bueno. Bueno, ya les mostraré otra vez en el siguiente capítulo si es que logro arreglarlo del questbook. Porque tiene por ahí algunos cuantos bugs. Si es que lo logro arreglar. Pues que... Es que en verdad funciona. Pero bueno. De momento ya lo... Ya lo recogimos. ¿No? Nuestro premio. Y vamos a ver por aquí. ¿Dónde está el cómic de Green Arrow? Si es que no está me lo voy a sacar de creativo también porque se me habrá caído. Es que no va a haber otra forma de pelear contra el Red Arrow. Si es que no tengo el cómic acá. No, no lo tengo. Bueno, vamos a sacárnoslos porque no sé dónde haya quedado la verdad. Lo ignoro. Pero bueno. Vamos a ir por acá. A ver. Veamos. Aquí. Green Arrow. Ok. Si ya lo tenemos acá. Vamos a craftearlo. Ya tenemos la esmeralda. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y vamos a checar por aquí. Ok. Muy bien. De momento está dando mucho lag. No sé por qué. Pero de momento está dando mucho, mucho lag. Vamos a checar por aquí. ¿Qué necesitamos para el cómic de Green Arrow? Necesitamos plumitas, palitos y cosas de cuero. Creo que lo de cuero si lo tenemos por acá. ¿Tenemos suficiente cuero para hacer alguna armadura? ¿O no? Tenemos cinco. Para hacer el casco me va a faltar siete. Ok. Entonces en el próximo capítulo podemos conseguir eso. Porque son cositas muy fáciles. ¿No? Y bueno. Entonces vamos a dejarlo por acá el capítulo de hoy. El capítulo número ocho. No sé cuál capítulo es. Bueno. Este capítulo. Hasta la próxima rayita. Yo soy el Curco. Espero que les haya gustado este capítulo de Spiderland. No se les olvide de darle like. Suscribirse. Y nada. Para más videos. Ya saben. Así que mira. Dame la halladora. Flip 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 flip. Hasta la próxima rayita. Yo soy el Curco. Que les fit ford nos acompañe. Adiós. Gracias.